Cantarle una prieta en la que yo tengo depositada mucha fe. Quiero pedirles que se unan conmigo para cantarle, haciéndole una petición a la Virgen de Guadalupe, que nos guarde, que nos guarde de las guerras, que nos deje seguir en paz. Aquí le va pues mi gente, como dice, para la prieta que yo quiero. ¡Eso! ¡Échese un grito mi raza! ¡Qué bonitos ojos tiene la prieta que yo! ¡Eso! ¡Qué bonitos labios rojos! ¡Qué bonito amor sincero! ¡Qué bonito que me quiera! ¡Tanto como yo la quiero! ¡Ay qué dulces son las uvas y qué codiciado es el oro! ¡Ay qué malas son las penas y las lágrimas que yo! ¡Qué bonita chaparrita, qué bonita chaparrita, qué bonita chaparrita, la prietita que yo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita chaparrita, qué bonito que me quiera! ¡Qué bonita chaparrita, la prietita, la prieta que yo! ¡Que bonito que me quiera! ¡Tanto como yo la quiero! ¡Easy, easy, easy, mamá! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Ay, qué dulce son las uvas y qué codiciado es el oro! ¡Y qué amargas son las penas y las lágrimas que lloro cuando me encuentro distante de la frijita que adoro! ¡Qué bonita chaparrita! ¡Qué bonita chaparrita! ¡La frijita que yo quiero! ¡Qué bonitos labios rotos! ¡Qué bonito amor sincero! ¡Qué bonito que me quieran tanto como yo les quiero! ¡Gracias, Vicente! ¡Gracias, hasta la próxima! ¡Qué bonita chaparrita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!